El payaso que mira en la ventana Mi nombre es Johnny Hernández Esta historia ocurrió en el año 2009 cuando yo tenía unos 7 años de edad Vivíamos en la capital, Guatemala, en una casa de dos pisos de dos niveles donde yo y mi hermano dormíamos en las habitaciones de arriba Mi hermano era conocido por su gran imaginación y que constantemente contaba historias Pero en realidad estaba durmiendo cuando ocurrió este incidente particular Antes de entrar en detalles, contando lo que pasó esa noche te diré que mi hermano en realidad afirmó que tenía un payaso amigo Y que siempre se refería a él como si fuera un humano real, incluso ofreciéndole comida en la cena Normalmente me pareció como un mero gesto infantil tanto a mí, como a mi madre 7 de febrero Día viernes Mi hermano me despertó en medio de la noche, alegando que un payaso estaba jugando al escondite con él desde la ventana de su dormitorio Y me dijo que era más divertido con gente No tenía ni idea de lo que estaba hablando, y estaba sinceramente asustado Pero yo sostuve su mano, encendí las luces y entré en su dormitorio ¡Mira! exclamó señalando a la ventana Es el payaso Él se quedó allí, gritando, riendo, pero yo estaba completamente estupefacto Nadie estaba en la ventana, y aun cuando afirmaba que estaba hablando, yo no podía oír nada Poco más de media hora más tarde entró en mi habitación y se quedó en la puerta sin moverse Cuando lo toqué saltó para atrás y afirmó que el payaso estaba otra vez en la ventana y que necesitaba mi ayuda porque al parecer él no le dejaba en paz Llegados a ese punto yo estaba un poco más molesto que asustado Entré en su habitación y dije en broma Venga payaso, vete que no te queremos De repente, sin embargo, hubo un fuerte golpe en la ventana Los dos bajamos las escaleras apresuradamente El ruido continuaba, estábamos muy asustados De repente se despertó mi madre, que se sentó en la cama cuando los dos entramos por la puerta de su dormitorio ¿Qué pasa? preguntó con nerviosismo Los dos tratamos de explicar el incidente pero estábamos sin aliento y demasiado asustados para hablar coherentemente Pero la agarramos del brazo y le dijimos que subiese arriba con nosotros Para entonces, sin embargo los golpes habían terminado Al contarle lo que había sucedido, mamá quedó con una cara de preocupación Ella nos explicó que cuando tenía nuestra edad, sus hermanas mayores jugaban con ella de broma en el soteano Cuando del mismo pánico ella cayó al suelo, un payaso apareció de repente mirándola a ella desde la ventana Ese payaso comenzó a murmurar en voz baja Un escalofrío me atravesaba tal y como ella terminó de contar su historia Y para ser honesto esta es la primera vez que he tenido tanto miedo sin duda Salimos poco después y la verdad que ya no hemos tenido un incidente desde entonces A veces por las noches, recuerdo aquel payaso Golpeando Mi ventana Espero que les haya gustado mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!